¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento Hoy vamos a ver un nuevo partido de Boca y estoy con la nueva remera, mirá que linda está esta casaca, por Dios Hoy vamos a estar viendo la Copa Argentina, esta Copa Argentina que mezcla hace partidos soñados se podría decir Hoy vamos a tener el honor de enfrentarnos contra Defensores de Verano, Defensores de Verano es un equipo muy pequeño Del barrio de Núñez, miren que casualidad, como que fue de una pica, pero sin dudas es un equipo muy noble Es un equipo que tiene a su gente muy a flor de piel, de hecho pude ver un video que se los recomiendo Es un video de la previa, lo voy a dejar acá, que no es mío, es un video de la previa de este partido que hicieron los hinchas O el equipo en realidad, Defensores de Verano, habla un poco de la humildad y de cómo esperaban este partido con Boca Juniors Así que no sé qué decirles, porque para mí, o sea, yo los Defensores de Verano van a jugar este partido como si fuera una final Van a dejar todo, Teben no va a estar jugando, va a estar jugando Mauro Zárate Sinceramente el otro día lo pusieron, estuve de acuerdo con el cambio, pero me di cuenta de que definitivamente Mauro Zárate no puede estar más en Boca O sea, ya que se va a Guanchope, que bueno, está bien, Guanchope estaba, sinceramente, vamos a hacer la cosa que no está Estaba comiendo banco, venía de una lesión y la realidad es que no está físicamente para estar en Boca Entonces realmente estaba con una beca, Guanchope estaba cobrando una beca en Boca Está bien que no la cobren, maroco, hay que inaugurar, es así, hay que inaugurar Otro que podrías fichar es Zárate, mandalo a Estados Unidos, no sé, a otro lado, no sé En Boca no puede formar Zárate, ¿por qué? Porque es un morfón Es muy malo, o sea, es un jugador habilidoso pero será morfa Ya ve que ahora metí 4 o 5 goles y me cierra el objetivo que otro jugador que se puede ir tomando el buque Fabra, no voy a usar ningún adjetivo para Fabra, pero realmente no me interesa este equipo Prefiero, tenemos mejores jugadores que él, de mucha fortalidad y están en el banco al pedo O sea, saquemos a Fabra que no sirve para nada Y pongamos a algunos de los chicos que tenemos ahí que sirven un montón No sé, más o algunos chicos en Boca sobran jugadores Y Fabra no puede estar más ahí, la verdad sinceramente me di cuenta que con la actitud antideportiva que tuvo con uno de sus compañeros O sea, una estupidez atómica eso del cachetazo Y bueno, nada, una pena que no juegue Carlitos, pero la verdad que Carlitos siempre deja todos los partidos Y está bien que descanse un poquito, recordemos que contra River juega infiltrado, así que bien, bien Así que bueno, vamos a ver el partido de Boca contra Defensores de Belgrano Va saliendo Boca, a ver qué hace más Este más, sigue más Por adentro más Solano, sigue más Sin fraccion, hay que irolibre para el equipo de Miguel Más tiene que jugar de titular, papá Te da la responsabilidad de bajar con más Hablábamos de estos ratos Sí, 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 por falta Y pide el anterior también, eh Che, parece que Defensores de Belgrano salió con tutti Quiere... Está picante el tema, eh ¡Woo! Casi, casi olímpico, boludo ¡Qué increíble! ¿Qué pasó ahí? Penal Penal ¿Penal? ¿Eh? Dice no, Sosa, ¿no? ¿Eh? Pero no hay demasiada protesta Es que se vio desde acá, mirá que estamos lejos Se vio desde acá Uy, yo me la vi, la puta madre, ¿eh? El centro Fue tipo la del Diego, ¿viste? A ver, Maurito A ver, Maurito, dale A ver si te quedás en Boca Re arca el chabón ¿Quién es eso? ¡Sálate! ¡Más Sálate! ¡Gol! ¿Con qué calidad pateaste? Muy bien, papi Ahí Así pateo yo los penales igual Ojo, porque así los pateo yo Los pateo exactamente igual Solamente que Por ahí yo meto Esta es la de Ronaldinho La que Mira para el costado Y le pego Pero bien, bien, bien ejecutado Bien Sálate, bien Sálate Bien, bien Me gusta este Boca Re que estamos jugando Contra Defensor de Verón Pero no importa Me gusta este Boca ¿Qué fue lo que dice? La cámara daña ¿Qué? ¿Qué? ¿O adentro o fue afuera? ¿Qué? Toda tuya, se nos llegue Toda tuya, ¿eh? ¿Qué? Toda tuya De todo para ver en esta jugada Primero lo que hace Rojo Lo que tarda a Rojo ¿Qué? Fue afuera Fue afuera Fue afuera Fue afuera el área No fue penal No fue penal Rojo, pero por el amor de Dios Un tipo profesional como vos Me estás jodiendo Es real esto Es real esto Gol Gol ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Para Buscuar bienes Está en el área Otra vez Soldano Y lo sueltan a Ceballos Muchachos Soldano que va No puede Soldano Hay falta anterior Sobre Ceballos ¿Estás jodiendo? Tienen Roja, ¿eh? Sí, sí, sí Loco, rajámeló 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 este pelotudo Pero que mierda le pasa a la cabeza Si no empieza a marcar distintos defensores Mirá, boludo Nada que ver, boludo Nada que ver Sin pelota Eso se... Roja, boludo Eso joda Chicos La encuesta La encuesta que lanzaron en... Acá es una vergüenza O sea, que van a poner a competir a Ávila contra Tebe Y encima dicen que ganan a Ávila Pero cierren el orto Por el amor de Dios Es toda mentira Dejen de hacer circo Ávila, está perfecto Genial A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a jugar todos unidos Chau Ya está, listo ¿Cómo vas a comparar a Ávila con Tebe? Por el amor de Dios ¿Qué gente que les gusta el puterío? Les gusta el quilombo Es increíble La verdad, los periodistas deportivos Cada vez son menos periodistas Y son más... Cualquiera, cualquier cosa ¿No está el tierraso de Rojo? ¿A vos no? Sí, sí, sí Hoy vas un día para practicar en Tiro Libre ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aparte, no, pero esto es mentira Si lo pueden comparar con Tebe ¿Guanchupe? ¿Cómo lo vas a comparar con Tebe? Es una locura Pero aparte que está ganando Guanchupe Es mentira Es mentira Está trucado ¡Ah! ¡Ay, pibe! El gol que te morfaste, papito Yo soy tu mamá Esta noche no te voy a comer, ¿eh? Esta noche no cena, papito Volvés a casa y esta noche no comés, ¿eh? No se pierde el piscina No se pierde el piscina Nada más cuando venías para cenar Fanta sobre Olivares Igual yo sigo considerando que Tebe Tebe es el mejor jugador del equipo Hace todo No se la tiraron Mauro vano en mano a mano Zalate apunta Zalate Pidete lo bueno Es que Zalate es buen jugador Pero es muy muerto, boludo Entonces por eso no puede estar en boca Había antes de jugar a Vélez, no sé, papi Ah, era de Vélez, ¿no? No se pierde el piscina 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 Bueno, anda, boludo Es que es un jugador de Vélez, es verdad ¡Uy! Boludo, la concha de la vaca ¿Cómo le pegás el piscina? ¡Pegué! ¡Lo que le pega a este muchacho! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Lo sirvan! ¡Lo sirvan a rojo! ¡Mirá como no sirven a rojo! ¡Y no hay hinchada! ¡Mira de dónde se han llegado el peso de verano! ¡Seguramente ha hablado! ¡Se quedó ahora! ¡Atención señores! ¡No llega Zambrano! ¡No llega más! ¡La pelota le queda por aquí! ¿Pueden liquidar el partido? ¡La reputa madre! ¡O se va a ser que cometa infracción! ¡A ver! ¡Viene Sotana por adentro! ¡Pero cómo te podemos fallar ese gol! ¡Cómo te podemos fallar ese gol! ¡Sos pelotudos! ¡Se te pasa atrás en el área! ¡Boludo! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Boludo! ¡Pero eso boludo! Espero que hoy a la noche reces y digas gracias por estar en Boca porque no sé qué verga haces ahí boludo! O sea ¡Defensores de Belgrano! ¡Te dan pasas atrás en el área y no metes gol! ¡Sos pelotudo! ¡Este es Mauro! ¡A ver qué hace Sánate! ¡Sánate! La perdió Sánate Recupera la pelota Boca viene más Juga por afuera más La entregaron por afuera Buscando la posición otra vez El jugador Obando ¡Este es Mauro! ¡Sánate! ¡Sánate por adentro! ¡Soltano por adentro! ¡Sevaldo! ¡O bando! ¡A ver! ¡Sépto lo bando más! ¡Gol! 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 ¡Tomá! 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 ¡Así se hace! ¡Mirá boludo! ¡Mirá! ¡Prendé! ¡Pero mirá! ¡La misma jugada! ¡Para atrás! ¡Gol! ¡Es gol! ¡Dios! ¿Ven por qué más tiene que ser titular? ¿Entienden por qué más tiene que ser titular? ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Al principio se lo dije Y todo de que Mala recuperó Porque ¿Quién fue? El muerto de Zárate Que se tiene que ir con Huachope a Estados Unidos La perdió Mala recupera Y Mala la termina ¿Querés más? Obando ¡Ja! ¡Una! Está Ceballos Siguiente de Zárate A ver qué hace Zárate Enganchó, pasó Sigue Zárate La tiró por adentro Viene por aquí Obando Penal ¡Clarísimo penal! ¡Clarísimo penal! ¡Al penal pagoca! ¿Pero qué tiene la gente defensor en la cabeza? ¿Cómo van a hacer? Son boludos O sea 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 Necesidad La de Zárate Con los bando Y eso Eso ni se le expulsió Me imagino Le pegó ahí Mirá Le pegó Y otra vez Zárate Frente a Pietro Bono La orden de El árbitro Viviano Como uno Zárate Zárate ¡Al! Pateate en medio Papito ¿Eh? Sí Te da cuiki La segunda ¿Eh? No es fácil Patear dos veces Un penal Ojo No es fácil Pero bueno Si le dio miedo Al Pipi Le pegó al medio Ah Flasheé Flasheé Que lo hacía Al medio No Nada que ver Nada que ver Le pegó El palo izquierdo Tomatela Tomatela Fabra Tomatela No me sale la canción Porque Fabra Ni siquiera para rimar Si me tuvimos muerto ¿Eh? O sea Andate Fabra Andate Los compañeros Están desacostumbrados Maroni Maroni Tomate Te paro Muerto 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 Llorá Llorá Maroni Llorá Bueno Amigas Amigos Ha terminado El partido Ganó Boca 3 a 0 Realmente Me decís ¿Estás contento de mí? Si estoy contento Porque ganó Boca Obvio Pero la realidad es que Dos goles de penal Chicos Dos goles de penal Tiro que meter contra Defensores de grano ¿Me estás jodiendo? Este Después Me está dando bronca ya Bronca Me está dando tipo Los periodistas deportivos Que eligen a Zárate Como jugador del partido Loco Fíjate que Más hizo todo O sea Más hizo un crack O sea El gol que hizo Más Lo originó él Zárate metió dos goles de penal ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cómo vas a elegir a Zárate? Boludo Zárate tiene que irse con Con el otro Andate Chao Con Guanchope Váyanse a Estados Unidos Diviértanse O volvá a ver No sé Están buscando nueve ¿Quieren un nueve? Yo les doy un nueve si quieren O sea No tengo problema Estamos hablando ¿Por qué no lo traen? ¿Por qué no lo traen? Luis Miguel Rodríguez Es el nueve que Boca necesita El papá Papi Él ama la remera Le está rompiendo Es un crack Lo quiero boludo Te juro Me inspira Me inspira Una pasión Un cariño Este Luis Miguel El pulguita Traiganlo a jugar a Boca Por favor Tenemos tantos becados En Boca Tenemos tanta gente becada Desde que nace un chote O como el guanchope Que estuvo becado ¿Cuánto tiempo? Sárate que está becado también Por favor Déjense Traigan a alguien Como la gente Venga la hambre Venga la idea de jugar Alguien que haga algo positivo Que le pegue bien a la pelota Por el amor de Dios ¿Eh? Y estos pibes Que me dieron Dios Santo Por favor Bueno Nada Eso Esas son las únicas cosas Que tengo para decir Después bueno Obviamente Voy a seguir con mi petición Saquen a Fabra Fabra no puede jugar Más en Boca No lo quiero más en Boca Basta de Fabra O sea Quiero que me comenten abajo ¿Quieren que Fabra Sigue en Boca? ¿O no? Déjenme el comentario Y después otra cosa Esa encuesta lunática Que sacaron de guanchope Acá en Texas Sport ¿Estamos todos locos? ¿Estamos todos crazy muchachos? Dale Está más truchada Por favor Dejen de Dejen de hacer pelotudece El único pibes Dejen de hacer pelotudece A la gente de la tele Así que bueno Nada Les mando un beso muy grande A todos A todas Espero que estén muy bien Y saben qué Nos vamos a ver En el próximo partido Che Parece Bueno Vamos a jugar un de Independiente Ahora Pero parece que se viene Un superclásico Acá no salía Argentina ¿Qué onda? No sé Pero bueno Vamos a jugar Por lo pronto Vamos a jugar La próxima fecha Contra Independiente Así que Amigas Amigos Nos vemos En el próximo video ¡Chau chau!